Bueno, ¿cómo se prepara Petrolero para encarar el año deportivo? En básquet ya sabemos, pero digo, ¿en fútbol? Mira, ya el martes empezó la pre-nemporada ya de todo la primera y cuarta y bueno, hay muchos equipos que están jugando ahora en el Ken Cup, son de la formativa, así que... pero ya iniciaron ya todo el trabajo físico para encarar de la mejor manera los torneos del fútbol. ¿Y la cancha, el césped sintético de la cancha? Bueno, mira, estamos haciendo los trabajos preliminares, que no son fáciles, las cataletas, todo eso, lo importante es que el césped, el caucho, todo eso está apagado, está esperando nada más que, digamos, cuando hay que trasladarlo, ya está todo listo, está en Buenos Aires, lo que pasa es que no se trae por consejo de la gente de Forbeck de no tenerlo mucho tiempo ahí, como se llama, estacionado. Se arruina estacionado. Se arruina, se marca. Cayo es pesado. Espeso, entonces, preferiría traerlo unos días antes de ponerlo y nada más. Así que, bueno, esperemos que para marzo podamos tener la cancha, ¿no? Estamos haciendo todo el esfuerzo posible. ¿Qué sería? ¿Mediados de marzo, ahora la fecha? Esperemos que sí, no queremos decir tal fecha, ¿viste? Pero, bueno, estamos trabajando para hacerlo lo antes posible. Lo que pasa es que no dependen de nosotros y, bueno, pero el esfuerzo lo estamos haciendo. Estamos haciendo todos los trabajos preliminares que hay que hacer, ya los estamos haciendo, así que... Sí, sí, avanza, la obra avanza, digamos. Por más que se demore el final... La obra avanza, sí, sí. Gracias. Gracias.